al Real España, partido correspondiente a esta fecha 8 del campeonato de la Liga Nacional del fútbol no aficionado en donde precisamente en el juego el partido terminaría uno por uno. Aquí están las escenas de lo más importante de este juego, precisamente veamos lo que ha sucedido en este encuentro en donde el gol de Nicolás Cardoso, ahí estaba a los 20 minutos del partido, cae el primer gol de Nicolás Cardoso y de esta manera el juego se le pone difícil al cuadro de la Real Sociedad, pasó rato de juego para que el equipo de la Real Sociedad lograra recuperar el partido y aquí es la jugada en donde el árbitro sanciona penal, el penal para mí no es penal porque es pitado, la jugada es ejecutada fuera del área grande, el árbitro aprecia de que la jugada es dentro del área Eric Cardino que venía pitando muy bien, ahí está la falta, todavía le faltaba terreno para llegar a la zona penal ahí estaba precisamente la forma como llegaba para tratar de ponerle el uno por uno en el marcador Barra Laga se va a encargar de ejecutar el tiro penal y de esta manera el España saca empate en la ciudad de Tocóa en el departamento de Colón, venía pitando muy bien don Eric Cardino pero en esta sí no convenció ya que en definitiva se comió ese penal que nunca existió bueno, eso es lo que ha sucedido hoy en la ciudad de Tocóa, si tenemos tabla de posiciones para luego ligar los goles de Olimpia Victoria en el campeonato de la Liga Nacional Gracias por ver el video